TVGAPI, el primer canal de noticias por internet Feliz Navidad y todo este año nuevo les deseamos amigos de TVGAPI ¿No te dijeron nada mas? ¿Pero qué os hubo el texto? Salimos a Montagro y se cerro la casa No podíamos entrar No es un medio No hay La de la discusión ¿Y es donde los dos? ¿Pero observar este medio? ¿Y tuve la de la discusión? Ahí fue la discusión donde hubo ¿Y luego? La de la casa roja lo tengo por el peón y de una forma más y ahí fue un bolseteo y yo jaloneo bolseteo y peoneo y fue el peón y al hijo de ahí no, 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 no ¿cómo lo hacemos? ¿me voy a abrir a tu punto? ¿pues está en la comunidad? ¿tú empecé a la policía? a la policía entonces es puro jaloneo un peón, no, nada uno nomás uno es de los negros oye, ¿por qué no es en bikini? yo estaba ya dormiendo yo andaba muy sensual y todo y no no, pero no, pero no, si confieso cuando yo era loco fue tres es el Carlos de su mujer no, 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 no